Continuamos en COPE Pozo Blanco, continuamos contigo a través de este artilugio sonoro que es la radio y hay un proyecto ilusionante que ha puesto en marcha COVA, donde la alimentación, el deporte, está como temas centrales de todo esto. Hoy tenemos comunicación con el doctor Antonio Escribano, al que tenemos ya con nosotros. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, encantado, como siempre, de estar con vosotros. Encantado nosotros de tenerte y, bueno, la verdad que yo he asistido a algunas de tus conferencias y la verdad que me han apasionado, me han apasionado porque se han dicho cosas tan interesantes que uno dice, bueno, es que es la realidad de todo, ¿no? Y, bueno, pues el proyecto CONCOVA es un proyecto ilusionante, ¿no? Sí, en concreto es con la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, que es una… bueno, nosotros ya llevamos tiempo, ¿no?, a través de una de sus secretarias, Raquel Santos. Raquel Santos. Claro que es artífice y alma mater de… Una fenómena, una fenómena. No, eso no quepa la menos duda. Un grandísimo fichaje de la Fundación. Bueno, pues el proyecto… nosotros vamos divulgando lo que es la vida saludable, lo que es la alimentación, lo que son los hábitos, por muchos sitios, por muchos colegios, por muchas estructuras, por muchas entidades a todos los niveles, ¿no? Y ahora, pues, se ha preparado este evento que consiste en hacer una asociación entre lo que es la alimentación y la psicología, desde el punto de vista deportivo, básicamente, pero también desde el punto de vista de la vida diaria, ¿no? Entonces, hemos desarrollado un evento que se va a celebrar ahí en Pozo Blanco, en septiembre, justamente el día 7 de septiembre, y se llama… el nombre es Cuerpo y Mente, en la competición deportiva. Pero, digamos que lo hacemos para la competición deportiva, para lo que son los cuerpos técnicos, club deportivo, etcétera, etcétera, para la gente que hace deporte, para la gente que quiere hacer deporte, para los que no lo hacen pero no les viene bien a hacerlo. Es decir, que está muy relacionado con lo que es la vida diaria, y esto se va a celebrar en el recinto ferial el día 7 a las 10 de la mañana. Así que, desde aquí ya nos sirva de entrada, ahora hablamos todo sobre el tema, pero que nos sirva de entrada para invitar a todo el que quiera, a todo el que quiera asistir. Bueno, pues, claro que va a asistir la gente, ¿no? Y hay un tema que a mí me preocupa mucho, nos preocupa a todos, ¿no? Cuerpo y Mente. Durante muchos años, ¿eh? Llevamos diciendo, o cuidando el cuerpo, ¿no? Pero la mente no tanto, ¿no? Parecía como la mente había un estigma ahí, que si decías que, bueno, pues, estabas pasando por una racha mala o por una depresión o algo, parecía como que, bueno, que era un flojo, ¿no? Entonces, bueno, creo que con el tiempo ese estigma se ha ido borrando, afortunadamente, y creo que la mente, pues, tan importante como el cuerpo, o más, ¿no? Porque es la que dirige el cuerpo, ¿no? Sin embargo, en los últimos tiempos se estaban viendo, y usted lo sabe, pues, muchas enfermedades mentales, ¿no? Se ha duplicado el número de enfermedades mentales. La mente es fundamental. Sí, 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 indudablemente. O sea, la gestión del cerebro, lo que es la práctica diaria del ejercicio del cerebro, de la conducta, de las relaciones, de la idea que uno tiene sobre sí mismo, la autoestima, son factores que, evidentemente, muy pocas veces se han tenido en cuenta cómo desarrollarlo y cómo protegerlo, de alguna manera, ¿no? Hoy día sí, 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 se tienen en cuenta. Pero hay una cosa muy importante que yo relaciono siempre. Hay una inmensa relación entre lo que es la forma de alimentarse y lo que es el comportamiento psicológico. Porque hay una serie de moléculas que nosotros introducimos en la alimentación, que tenemos que introducir en la alimentación, y que intervienen luego en la síntesis de sustancias que son las que hacen que el cerebro funcione, ¿no? El cerebro tiene como dos partes. Una que es el hardware, lo que sería la estructura de las neuronas, etcétera, etcétera. Pero luego hay un software. Y ese software, que es el comportamiento, como esa máquina, se pone más como un coche, ¿no? Digamos, una cosa es la estructura del coche y otra luego conducirlo, ¿no? Bueno, pues esa conducción, que es la psicología la que la arregla un poco, la que la estudia, tiene mucho fundamento también en qué tipo de moléculas hay. Y eso tiene mucha relación con la alimentación. Y hoy día, uno de los factores que estamos viendo es que hay ciertos déficits nutricionales, ciertas manías, vamos a llamarle así, ¿no? Que sea contundente, alimentaria, que se imponen de pronto, la gente lee en internet, pues es malo tomar fruta, no sé qué, pues es bueno comer no sé cuánto, pues requitar aquello. Y aquello al final genera una serie de déficits que en unos días no pasa nada, pero que a lo largo de la vida sí. En muchos sentidos. Y siempre se ha pensado mucho, bueno, pues estómago, hígado, sí, que sí, por supuesto que sí, pero también la mente, ¿eh? Y una de las cosas que tocaremos en esta jornada, y que nosotros lo hacemos, ¿eh? En todas las charlas que la Fundación hace por los colegios y por muchos centros es sobre ese tema, sobre la alimentación, cómo la alimentación influye en el comportamiento, y luego cosas derivadas de hábitos que no son correctos hoy día en la población y fundamentalmente en la gente joven. Bueno, la verdad que con el tema de internet es un tema maravilloso, una herramienta fabulosa, pero hay mucha confusión también, incluso ahora con las redes sociales. El otro día veía yo un vídeo que me saltó, ¿no?, donde decía, acerca de la fruta, que usted lo mencionó, ¿no?, decía que eso es todo azúcar, que por favor no se consumiera fruta, ¿no? Y a mí me llamó poderosamente la atención, porque el vídeo duraba un minuto y se basaba en todo tipo de fruta, ¿no? Entonces, uno no sabe si lo que le están diciendo es verdad, si lo que le están diciendo es mentira, cómo pueden decir esto si toda la vida me han dicho que la fruta es buenísima, ¿no? Y se lleva la confusión por exceso de comentarios, ¿no? Sí, 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 no, indudablemente. Yo sé esto que se está comentando de fruta. Valiente insensatez, ¿no? Cuando una persona debe de consumir de tres a cinco piezas de fruta al día, y en una vida habría que comerse más de cien mil frutas. Es decir, es absurdo, es ridículo. ¿Qué ocurre? Que la gente tiene conocimientos mínimos sobre determinadas cosas. Pues claro que la fruta tiene azúcar, tiene fructosa, pero que además es una cantidad mínima, porque la fruta fundamentalmente es agua, ¿no? Pero luego tiene un montón de componentes, de moléculas, de vitaminas, de polifenoles, de antioxidantes, de un montón de cosas que son fundamentales para nuestra vida. Entonces, ¿cómo alguien puede decir eso primero? ¿Cómo después de decirlo hay gente que encima le hace caso, no? Claro, le hacen caso. Y la vitamina C, que viene fundamentalmente de la fruta, cuando la gente deja de consumir fruta, por fina tiene un déficit inmunológico y coge infecciones en cada esquina. Ahora, ¿cómo podemos estar metidos en una sociedad en la que ha habido una evolución magnífica para que muchas cosas se utilicen a favor? Y sin embargo, lo único que se le ocurre a mucha gente es utilizarlas en contra, ¿no? Como un cuchillo. Un cuchillo sirve para cortar comida, para... Bueno, pues la gente lo utiliza para pegar puñaladas. No es así, es decir, con Internet está pasando eso, Internet nos comunica, Internet nos facilita, Internet queremos saber algo, inmediatamente lo sabemos. Bueno, pues si hay alguien que quiere sacar protagonismo, porque yo estoy convencido de que esa manía que tiene la gente hoy de ser original y tener protagonistas, que tenga tantos links, que tenga tantos seguidores, lleva a decir tonterías. ¿Por qué? Porque la tontería es tan tonta y tan rara que al final alguien la lee, porque hay que hacer una cosa muy rara y nadie se lee, nadie, si es algo obvio, pues el sentido común no tiene hoy día seguidores. Cuánta gente hay que siga el sentido común, muy pocos, ¿por qué? Porque el sentido común no vende, vende lo raro. Entonces ocurren, bueno, y muchas más cosas. Y hoy día barbaridades en cuanto a relación con los hábitos, que siquiera le tocamos algunos, que nosotros divulgamos mucho por los colegios, por cosas que hacen que la gente hoy día, sobre todo la gente joven, esté metida en un mar de confusiones y sigan hábitos que al final lo único que hacen es perjudicarles. Totalmente. Lo único que pasa es que también hay organizaciones que hay cosas que no comprendemos, ¿no? Como Nutriscor, ¿no? Cuando ponía los refrescos, ¿no? Por delante incluso del jamón, ¿no? Que el jamón es una pieza fundamental para nuestro organismo, ¿no? Es decir, quien come jamón, el jamón nuestro de los pedroches, ¿no? Yo veo, los pedroches con la carne que se cultiva, que se cría, con el jamón, con la leche, por favor. Hay dos alimentos, como son la leche y la carne, que son, además, que los produce Cobas, y con esa brillantez, la producción y con esa calidad. Y, sin embargo, pues hay que estar aguantando el alimento que llevamos consumiendo millones de años. Es que es muy fácil decir algo de 35 o 40 minutos. Pero sin millones de años, millones de años consumiendo un producto como la carne, 10, 12 mil años consumiendo uno como la leche, y ahora resulta que viene gente y lo cuestiona sin saber ni por qué, sin saber fundamentos químicos. Y luego hay una cosa y es que la gente no se preocupa de escuchar a la gente que sabe. ¿Por qué? Porque los que saben dicen lo lógico, dicen lo que hemos dicho antes, el sentido común. Pero lo raro, o lo snob, o lo progre, ahora es, pues, escuchar a lo más raro, eso, al artista, o al cantante, o a este, o al otro, que de pronto, pues, se le ocurre que él hace esto, y como él hace esto y le va tan bien, ¿por qué lo hagan los demás? Con lo cual, pues, he llegado a consultar, que yo tengo muchas veces, de preguntas que me hacen. Digo, bueno, ¿cómo es posible que esta gente me esté preguntando esto, no? Pues sí, me lo preguntan porque lo han leído y como lo han leído quieren saberlo, pero antes la gente, pues, preguntaba, esperando que tú le digas una solución a los que preguntan. Hoy día la gente pregunta de una manera un poco rara, ¿eh? Doctor, ¿no es verdad qué? O sea, que te dicen de entrada que creen que es verdad, ¿no? Para que tú le desmientas, y tardas mucho más en desmentirle algo que han oído en dos segundos, que lo que han tardado en convencerse de lo que le ha dicho otra persona, ¿no? A veces es descorazonador, o sea, yo tengo que estar mucho tiempo convenciendo a alguien de lo contrario, que alguien la ha convencido en un instante. No como eso, por ejemplo, como decía antes, ¿no? No como usted fruta. Bueno, pues ya hay, entonces no. Y yo tengo que estar haciendo todo un argumento, y tengo que estar dando una conferencia para intentar quitar de en medio eso que ha dicho alguien porque le ha dado la gana, ¿no? Dentro de los hábitos de los que iba a hablar también, quiero incidir mucho, y sobre todo los hábitos alimenticios de los niños, en que se ha disparado, creo, la obesidad, ¿no? Y esto, evidentemente, tiene un porqué, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la obesidad, hoy día hay muchas teorías sobre la obesidad, pero hay solamente una causa, comer más de lo que uno necesita. Y si me apuras, comer más y mal. Los humanos funcionamos, bueno, los mamíferos, pero vamos, los humanos en concreto, funcionamos como si fuéramos una empresa. Nosotros tenemos gastos que son vivir, la vida requiere un gasto energético, y ingresos que son los alimentos. Y entonces nosotros jugamos con un balance energético que se llama, lo que necesitamos para vivir y lo que aportamos con los alimentos. Como aportemos más energía de la que realmente estamos gastando, hay un excedente, como si alguien gana más dinero del que gasto. Bueno, pues sobra y ¿qué hace? Lo guarda. El cuerpo hace igual. ¿Dónde lo guarda? En forma de grasa. ¿Por qué? Porque esa grasa luego se utiliza cuando hace falta energía. Y cuando se come más de lo que a uno le hace falta, pues se acumula esa grasa. Si encima la actividad física se reduce, pues entonces todavía supera vías mayores. Eso es toda la historia, ¿eh? Luego habrá causas psicológicas, luego habrá motivos, todos los motivos que uno quiera. Pero al final es eso. ¿Y de dónde viene eso? Hombre, pues viene de algo muy sencillo. Nosotros tenemos un hábitat de vida que fue la selva durante millones de años y llevamos muy poco tiempo en un ambiente ciudadano en el que la comida es muy fácil de acceder a ella. Entonces hay que aprender a comer. Hay que educarse en ese sentido. Porque si uno se deja caer por vía libre a lo que le gusta, pues claro, el ser humano es muy voraz. Y si está ahí la bolsa de patatas o de gusanitos o el refresco o el dulce o eso, bueno, pues está bueno. Claro que está bueno. Y si a uno le gusta, pues se lo come. Pero por eso hoy día es muy importante aprender a comer. Nosotros hacemos eso. Cuando vamos a un colegio decimos lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer. Que no significa que no haya que comerse nunca un helado. Claro que no. De vez en cuando hay una tarta. Y todo tiene su sitio, pero moderadamente, bien organizado y además teniendo en cuenta que una persona en su vida, y repito mucho esto, se come 70.000 kilos de comida y que como elijamos los 70.000 kilos depende de todo. Depende de nuestra vida. Depende por supuesto la obesidad, por supuesto el equilibrio mental, por supuesto la longevidad, muchas cosas. Y con un poquito de orden, nada más, porque ya no hay que tirarse a la calle como en la selva antiguamente hace millones, miles de años a comer. Lo tenemos todo al alcance. Bueno, vamos a hacerlo bien. Pero para hacerlo bien hace falta aprender. ¿Por qué? Porque si nos dejamos que ir por el distinto, todo lo que nos gusta nos parece bueno. Pero lo mismo que somos muy cautos en saber que si tenemos un móvil hay que darle este botón, el otro, esa pequeña cultura que nos ha hecho, la informática, bueno, vamos a tenerla también en la alimentación, ¿no? Pero no se cuida eso. No se cuida. Se descuida mucho y no debería ser, sí. Yo con una asignatura, pues claro que tiene que ser una asignatura, como es la educación vial. Pues sí. A la media nadie tenía que saber lo que era un semáforo, pero ahora sí. Bueno, pues cuando teníamos que sobrevivir con la alimentación, nadie tenía que tener tanta precaución. Hoy día sí, porque la alimentación es la mala alimentación, que es una de las primeras causas de mortalidad, si no la primera, ¿eh? No ya solo por la obesidad, sino por la cantidad de consecuencias que eso trae en otros sistemas, en otras enfermedades. Bueno, antes de hacer esta entrevista, Juan Francisco Frutos me comentaba que le hiciera esta pregunta. Una pregunta ya que está de moda esto. El ayuno intermitente. Sí, esa es otra de las cosas raras que se han metido ahora en la población y que aprovechan 4 o 5 para escribir libros y para dar hasta pautas y demás. Vamos a ver. El organismo, al ser humano, lo que mejor le viene es comer pocas cantidades 4 o 5 veces al día. Perfecto. Eso viene bien, pocas cantidades, ¿eh? No 4 o 5 veces al día, mes y mantén. No, no, no. Poquito y demás. En el momento en que nosotros dejamos una fase larga sin comer, pues el organismo entiende que ahí ha habido un déficit de ingresos. O sea, pues pasa que no hay comida. Cuando pasa eso, se enlentece un poco el metabolismo, es decir, se gasta menos. Cuando esa persona que hace ayuno intermitente vuelve a comer, se encuentra con que tiene ya un aprendizaje del organismo a que lo que va a comer le va a engordar más. Y la gente que ya vemos en la consulta, los médicos nos pasan una cosa y es que vemos la prolongación del partido. La gente ve el partido, pero no la prolongación, que es lo que vemos nosotros. Esa gente que ha hecho ayuno intermitente, luego se encuentran que cuando vuelven a comer de manera más o menos normal, pues engorda con mucha más facilidad que antes. ¿Por qué? Porque le han enseñado al organismo, le han avisado de que podía haber momentos en los que no se comían. Entonces el organismo dice, ah, muy bien, vale, pues entonces yo aprovecho un poquito más ahora lo que estoy comiendo. Primero eso. Segundo, que en un periodo tan largo sin alimentarse, hay gente que no sabe que ya a lo mejor tiene diabetes. Y cuando están en ese periodo tan largo sin comer, pues llegan a los centros con una bajada de azúcar tremenda. Que no tiene el más mínimo sentido de decir, no como nada, pues se come poquito, varios, poquitos, varias veces, que es lo que consiste en una dieta. Una dieta no es nada complicado, es simplemente organizarse bien, alimentos que sí, alimentos que no, y de los que sí, poca cantidad. Y ya está. Y en tres días el organismo aprende solo a comer menos. Tres, cuatro días, no más. Es sorprendente que eso sea así. Y no hay que caer en eso de, ahora no como nada desde hoy a mediodía hasta mañana a mediodía. Pero mañana a mediodía me he dicho, bueno, porque sepa la gente que hace eso, que eso que se está comiendo a mediodía, después de haber estado mucho rato sin comer, el cuerpo lo va a asimilar más que si hubiese comido varias veces. Y al final acabará con más problemas de sobrepeso de los que ha intentado evitar. Lo mismo que los que se pinchan inyecciones de estas para perder el apetito y cosas de ese estilo, que si quieres también podemos hablar de todo eso. Bueno, las inyecciones, ha habido casos que han provocado taquicardias, ¿no? Las inyecciones están provocando todo, porque esa inyección lo que hace es que nosotros cuando, hay una polipéstido que se llama una sustancia en el organismo, que nosotros segregamos cuando hemos comido mucho, para decirnos, bueno, estamos hartos, ya no coman más. Pues esa sustancia la han cogido, se ha sintetizado y se pincha. O sea, cuando tú te pinchas esa sustancia, tienes la sensación de que ya has comido bastante, entonces comes menos. Por lo cual, no es que la inyección adelgace, lo que hace la inyección es que te facilita hacer una dieta bien. Pero algún día hay que dejarla, claro. Cuando se deja, como esa sustancia tú se la has estado proporcionando al organismo, el organismo digamos que se la ha olvidado fabricarla. Y entonces el apetito que tiene esta gente es vorada. Y no es que engorden lo que han perdido, engordan tres veces lo que han perdido, en muchos casos. Más, cosas como esa inyección producen el lentecimiento, el vaciamiento del estómago, bueno, pues ya hay casos de parálisis intestinal. Como altera ciertos neurotransmisores, pues ya hay casos de autolesiones. Como genera ciertos problemas con la insulina, el tiroides, pues ya hay casos de problemas de tiroides. Es decir, por simplemente no tener la pena de decir, bueno, voy a aguantar un poquito el apetito, voy a comer menos y en pocos días me aprenderé a comer menos. No, no, no. Me pincho una cosa, artefacto todo lo que es parte del metabolismo del organismo. Y de momento el resultado, sí, es inmediato, pero el organismo haciendo un símil con el fútbol tiene un VAR con V que es implacable y revisa todas las jugadas. Y hay veces que parece que los goles valen, pero luego son anulados por el VAR. Y eso los médicos que ya llevamos mucho tiempo ejerciendo, pues sabemos que es así. Y el VAR no consiente ninguna jugada en la que se agreda, en la que se intente engañar lo que es la estructura biológica. De momento parece que el gol vale y la gente lo celebra. ¡Ay, qué bien! Estoy perdiendo peso en la inyección. ¡Ay, qué maravilla! Sí, espérate que el VAR distamine y verá dónde va eso. ¡Qué buen símil! Nosotros recomendamos siempre lo lógico, el sentido común. Comer poco, comer muy bien, hacerlo durante toda la vida. De alguna cosita rara, de alguna cosa, pero no pasa nada, de vez en cuando. O sea, sentido común, sentido común. Y evidentemente quitar cosas que hacen mucho daño. Hoy día la gente joven está haciendo mucho daño al alcohol, están haciendo mucho daño a los porros, están haciendo mucho daño a los wappers, que parece que los wappers son inofensivos. Si ya hay enfermedades que solamente son de los wappers, la cachimba, están dando problemas de cáncer a todos los niveles. Es decir, las bebidas energéticas están haciendo estragos entre la gente joven. ¿Por qué? ¿Porque son una bomba? Es que no son bebidas energéticas, son bebidas estimulantes. O sea, tiene cafeína, pero tiene cafeína una locura, de cafeína. Y se lo toman niños. Yo voy a entrar en el cine niños con dos latas de 500 mililitros, con un litro de bebida energética. Y ya hay ingresos, ya entran en el hospital muchos niños con taquicardia, con tal problema, porque están tomando una bebida estimulante, que además adictiva. Y cuando pase el tiempo, como no se tomen unas cuantas, pues no son capaces de levantarse de la cama. Es decir, que estamos entrando en una dinámica de hábitos, por el interés de venderse y de ciertas cosas, y sin embargo se escucha poco a todo esto. Bueno, pues nosotros, con la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, con Raquel como jefa de todo este proyecto, vamos por los colegios contando esto. Y no te puedes imaginar la sorpresa para muchos chicos, damos conferencias a 550, 200 alumnos, cuando les estamos diciendo que el VAPER es malo, que el Kachimba, ah, la Kachimba, pues sí, la Kachimba. Ah, pero si me han dicho que esta bebida energética, esto es buenísimo. Pues no, pues esto. Hombre, y educando poco a poco, pues la verdad es que podemos conseguir que la gente viva mejor. Y que sobre todo a esta edad de gente joven, en la que empiezan a aparecer problemas, que luego se consolidarán el día de mañana, bueno, pues de alguna manera nuestro trabajo es ayudar a la gente, ¿no? Y ahí estamos. Y estas jornadas que han dado pie a toda esta magnífica conversación que estamos teniendo, pues van en ese sentido, ¿no? En dar un pasito más en hacer lo posible por ayudar a la gente. Hay un refrán que dice, bueno, menos plato y más zapato, ¿no? Eso se sigue diciendo y es verdad. Pero está claro que yo conozco amigos, ¿no? Tengo un amigo que, bueno, que está en un peso casi rozando la obesidad, ¿no? Es decir, y él dice, pero si es que camino todos los días, todos los días salgo y salgo 45 minutos, todos los días, y no dejo ni un día, ni los fines de semana. Sin embargo, en el plato sigue igual. El plato es fundamental incluso más que salir a caminar. Indudablemente, indudablemente. O sea, la alimentación es el 85, 90% de todo lo que se puede paliar la obesidad. El ejercicio ayuda, pero lo que ese amigo tuyo gasta caminando, luego se lo come. O sea, es que gasta. Es como una persona que quiere gastar dinero, ¿vale? Sale y gasta, pero luego ingresa, ¿no? Y claro, como ingresa más o lo mismo que lo que gasta, pues al final empata. Esto no tiene vuelta de hoja. Eso es así. Y luego hay que tener en cuenta otra cosa, es que la gente con la edad, eso es un problema que todo el mundo que nos esté escuchando puede caer en él, que es que con la edad se gasta menos. Los humanos, bueno, los mamíferos, pero bueno, los humanos, con la edad gastamos menos. Bueno, cada vez gastamos menos energía, con lo cual tenemos que ingresar menos, cosa que ha sido habitual en nuestra historia a lo largo de miles de años. Pero ahora no es así. Entonces la gente engorda con la edad, se creen que es que con la edad hay que engordar, pero no caen en que con la edad lo que tienen es comer menos, porque como están gastando menos, tienen que hacer menos ingresos. Y ya está. Y mantener eso a partir de los 38, 40 años, que tampoco hay que ir mucho más lejos, pero ya a partir de los 50, los 60, entonces el gasto es la mitad, es mucho menor. Entonces uno tiene que adaptarse a esa situación. Es como si, vamos a imaginarnos algo milagroso, pero que pudiera ser. Imaginemos que tenemos un coche que conforme va teniendo años, el coche va gastando menos gasolina. Pues no le podemos echar la misma que le echábamos, porque entonces rebosa el depósito. En el organismo no rebosa, en el organismo lo que hace es que se convierte en grasa más fácilmente. La gente se encuentra con la paradoja de que, bueno, desde hace unos años sigo comiendo igual y engordo. ¿Qué me pasa? No te pasa nada. Simplemente que gastas menos, luego tienes que comer menos. Y ya está, aceptar eso. Y además, si se acepta con sentido muy imperfecto, pues se consigue. Hay gente que lo tiene asumido de fábrica. Todos sabemos que hay gente que come poquito, que se mantiene y están toda la vida bien. Pero eso, claro, eso no es muy habitual. Hay gente que la gente suele tener la sensación de que con la edad van engordando. Las mujeres quizá un poquito más, porque tienen un metabolismo más lento. Y piensan que es que tienen problemas. Empiezan ya que si el tiroides, que si esto, que si lo otro. Empiezan a buscarse causas y realmente no miran nunca a la primera, que es el plato. Evidentemente si hay zapatos, mejor, pero el plato. O sea, lo cuantitativo, o sea, qué cantidad se come y lo cualitativo. Y qué se come. Porque a veces se come muy poco, pero lo que se come vale mucho. Yo pongo muchas veces el ejemplo de la mayonesa. La mayonesa tiene 720 calorías. Los tomates tienen 15 o 20. O sea, 100 gramos de mayonesa, que es un sobrecito que te lo comes, sin darte cuenta, equivale a 5 kilos de tomate. Entonces, teniendo esos numeritos ahí, sabiendo un poco, oye, esto está muy rico, pero esto engorda mucho. Esto tiene mucho valor ecológico. Bueno, pues al final se consigue. Se consigue aprender y la gente, todo esto le viene muy bien para todas las facetas de su vida. Ayer veía un reel en Instagram de Pedro Ruiz, que decía que tenía 73 años y que, bueno, se mantenía en forma y tenía una salud muy buena. Primero, porque había tenido suerte. Y lo segundo, porque se había cuidado mucho. Incluso en la alimentación, decía él. Estoy muy cuidado. Y decía, cualquier millonario con 73 años que no tenga la misma salud que tengo yo, me daría todo su dinero por tener la salud mía y yo no se la vendería. Es decir, que está claro que la salud está en la alimentación también y que debemos cuidarnos, porque es nuestro cuerpo, ¿no? Hombre, claro que sí. Vamos a ver. Siempre hay un punto de vista genético, ¿no? Vale, la genética es el premio de la lotería que nos puede tocar. Pero si lo sabemos gestionar bien, pues la gente que tiene una buena genética y se cuida, pues tiene, bueno, eso añadido para toda la vida. La gente que tiene una buena genética y no se cuida, es como el que le toca la lotería y se lo gasta. Y la gente que no tiene una buena genética, es decir, que no tienen un gran premio en la lotería porque su genética es descuidada, y se cuidan. Oye, pues mira, parece que la naturaleza no le regaló de entrada ese premio, pero se lo va a ir dosificando con los años, ¿no? Pues eso es así. O sea, tenemos una condición de entrada siempre heredada, de que nos puede pasar esto, nos puede pasar lo otro. Por supuesto, nosotros nacemos con una especie de carga genética, que es, digamos, el hardware, nuestro código genético, hay una serie de cosas que tenemos tendencia a que nos pasen, ¿no? Pero no hay una segunda parte, que no se sabía hasta hace muy poco, que es la epigenética, que es una especie de software. Es decir, una persona nace con tendencia a tener diabetes, pero si se cuida, a lo mejor esa diabetes que iba a tener con 40 años la tiene con 80, o no llega ni a poder tener tiempo para tenerla, y así con todo, ¿eh? Es decir, que el cuidarse matiza mucho la condición genética que uno trae de serie. Si la condición es buena y encima nos cuidamos, bendito sea Dios, pero si la condición es buena pero no nos cuidamos, que nadie piense que tiene un seguro de vida con ello, ¿eh? Y mucho menos, como dice Pedro Ruiz en esa entrevista, ¿no? Que es caro, él, y además yo le aplaudo lo que dice, la persona más rica del mundo es la que tiene salud. Yo muchas veces pongo un ejemplo y le digo a alguien, mira, te doy todo el dinero del mundo, todo, ¿eh? No mucho, todo, con lo cual puedes hacer todo lo que te dé la gana, todo lo que te dé la gana, pero al mismo tiempo no te voy a dar una enfermedad grave, te voy a dar una cosa muy sencita, un dolor de muela, toda tu vida. Toda tu vida con dolor de muela, pero riquísimo, más rico que nadie. Cuando pasen cinco días me estás diciendo, mira, quítame el dolor de muela y te devuelvo todo lo que me has dado, porque así no se puede vivir. Y estamos hablando de un dolor de muela, ¿sí? Así es. Imagina lo que es el resto de las cosas. O sea, cuando una persona tiene salud, tiene prácticamente resuelto muchas cosas. Salud tuya y la de tu entorno familiar, esa es ser más rico que nadie, como dice esa sevillana, ¿no? ¿Quién es más rico que yo? Pues sí. No, con eso, pero eso hay que cuidarlo, eso hay que cuidarlo, porque esa salud tan buena se puede ir al traste simplemente porque fume, simplemente porque diga, pone un porrito de vez en cuando, no pasa nada. Ahora, bueno, venga, vamos a tomarnos unas bebidas de estas energéticas, porque como estamos un poquito decaídos, vamos a tomarnos esto. Nos la tomamos un día, hoy que bien nos hemos encontrado, mañana dos, y cuando pase un año nos tomamos cinco al día. Es decir, vamos a comer, ahora voy a hacer un ayuno de una semana y luego voy a estar de comer. Es decir, tontería, tontería, tontería y tontería. El sentido común y, hombre, y además hay una cosa muy interesante y es que la vida es comer, la vida es vivir, pero la vida también está el cerebro, y está la filosofía, y está la ideología, y está tener un poquito de elevación mental a todos los niveles, y lo que es la amistad, lo que es el cariño, lo que es la familia, lo que son muchas cosas que están muy bien y que son la base fundamental de nuestra vida. Y luego está la intendencia, que es esto de comer y todo este tipo de cosas, que tampoco tiene que darse tanta importancia, porque yo veo, he visto la evolución desde ya con los años, y la gente le da un protagonismo hoy día tremendo a la comida. Salen, vamos a comer, el fin de semana es comer, se va una boda y aquello ya es la locura, entran comiendo, comen a la media hora, tampoco es para tanto, ¿no? Está bien celebrar las cosas con comida, pero tampoco hay que tener esa obsesión de que se hace un viaje y se hace un viaje gastronómico, y nos paramos aquí, nos paramos allí, y si se sale, ya no se sale a estar, se sale a comer, y de paso se está, pero la comida es fundamental. Yo cuando muchas veces pongo a la gente de régimen, ¿pero cómo voy a hacerlo si salgo los fines de semana? Salir no engorda, engorda lo que te comas, pero ¿cómo voy a estar ahí si es feria? En la feria no engorda, engorda lo que te comas en la feria. Bueno, pues todo eso se ha hecho en una cultura, y se piensa poco en que la comida tiene su sitio en nuestra vida, bueno, es fundamental porque nos da energía, pero ya está, ¿eh? No es una filosofía de vida, a ver qué nos comemos, a ver qué bien lo pasamos comiendo, y a ver qué es lo que está más rico y tal, y en fin, todo ese tipo de cosas, hay que ponerla en su justo sitio, que es al lado, pero no encima nuestra, claro. Bueno, a mí me preocupa mucho, y con esto vamos a terminar, el tema de que, bueno, incluso equipos de fútbol, ¿no?, van a ser patrocinados por esta nueva tendencia de comida de laboratorio, ¿no? Ha habido una demonización tremenda de las carnes rojas, de las carnes, ¿no? ¿Y cuál es la verdad, cuál es la realidad de todo esto? Pues, bueno, la realidad es que hoy día existe en el mundo una tendencia buenista, en la que parece que eso de sacrificar animales para alimentarnos, pues, es una barbaridad, pues, eso es una insensatez. Nosotros llevamos comiendo carne, además, la carne ha sido el alimento denominador en todos los lugares del planeta, en todos los sitios se ha comido carne, ya sea de vaca, ya sea de cocodrilo, ya sea de lo que sea, y gracias a que nosotros empezamos a consumir carne hace unos cuantos millones de años, empezó nuestro cerebro a crecer, no solamente por las proteínas de la carne, sino por muchos de los componentes que tiene aparte añadido, ¿no? Y eso es así. Entonces, hoy día, con una tendencia completamente insensata de pensar que eso ha sido, o que eso se puede sustituir por otros productos, pues, se están llevando a cabo barbaridades. Una de ellas, carne vegetal. ¿Qué es lo que es la carne vegetal? Pues, la carne vegetal son sustancias que se... vegetales, que se le dan sabor a carne, y saben a carne, pero no a carne, porque nosotros no comemos carne solamente por lo que sabe, sino por lo que tiene, ¿no? Toda la gente que se toma ese tipo de carne vegana, o carne vegetal, o carne como quiera, pues, le sabe a carne, pero no tienen ese tipo de productos, como si a uno le dan un Ferrari de cartón piedra, rojo, precioso, abre la puerta, lo arranca, que yo no tiene nada. Es decir, es un timo, es un timo absoluto, porque no sirve para la misión que uno quiere. Entonces, en cuanto a lo que es la carne vegetal, en cuanto a lo que es la carne sintética, pues, se está haciendo, me parece una barbaridad, que a través de bioreactores, a través de la reproducción exagerada de algunos tipos de células, puede hacer carne de laboratorio. Pero esa carne no ha estado nunca en un ser vivo, no ha pasado sangre por ella, no han pasado todas las estructuras que nosotros constantemente estamos elaborando, y que nosotros necesitamos luego, cuando la consumimos, y al final, las consecuencias del consumo de ese tipo de productos, pues, no sabemos qué pueden ser, pero pueden ser muy complicadas, ¿eh? Porque estamos comiendo algo que está, que ha crecido a la velocidad que crece un tumor. Entonces, estamos metiendo a nuestro organismo un mensaje genético, que vamos a ver en qué termina, ¿no? En definitiva, todo por ese ataque que hoy día se está haciendo de la proteína animal, de una manera absolutamente injustificada, inconsistente, y de alguna manera fuera de todo rigor científico. Ahí entra también la leche, ¿eh? Ya se está haciendo leche sintética, pero cómo es posible. Quizá la leche sea de los alimentos que más proteínas de alto valor biológico tienen. Y nosotros llevamos consumiendo leche 10.000 años, 10.000 años, y que hay gente que, porque además tuvimos una mutación para poder mantener la lactasa durante toda la vida, con lo cual podemos consumir leche toda la vida. No todos los humanos, hay algunos que no. Hay alguna gente que no tiene esa ventaja, ventaja, digo, ¿eh? Y son intolerantes a la lactosa. Bueno, pues esa gente tiene un pequeño inconveniente, y es que tienen un alimento menos que pueden consumir. La gente que toleramos la lactosa, pues podemos consumir leche, y con eso nos estamos beneficiando de una serie de elementos que otras personas no pueden. Bueno, pues con eso se ha hecho un revoltijo de argumentos, y al final, pues la leche es mala. Pero ¿cómo va a ser mala la leche? Si ha sido la gente de nuestro planeta, que vivieron hace 9, 10, 11 o 10, 12.000 años, que cultivaban ganado, empezaron a consumir esa leche. Y gracias a que empezaron, pues tuvieron esos cambios genéticos para poder tolerarla. Es decir, incrementaron su arsenal de alimentos, perfecto. Y la carne llevamos millones, millones, ¿eh? Porque cuando hablo a uno de millones, no se estructura bien. Nuestra cultura nos alcanza 5 o 6.000 años, pero no millones, no podemos, es muy difícil que uno piense eso. Bueno, pues nosotros tenemos millones de años consumiendo carne. ¿A qué viene ahora a decirse que si es mala, que si esto, que si lo otro? ¿Qué ocurre? Que la gente que deja de consumir carne tiene que tomar pastillas, unas cuantas, para paliar el déficit de elementos que tiene porque no la consume. ¿Eso es sano? O sea, si uno tiene que estar tomando 7 u 8 pastillas, estar midiéndose análisis de vitamina B12, de esto, de lo otro, para ver los déficits que tiene, ¿eso es sano? Pues no tiene sentido. Que el maltrato animal, todo el mundo estamos en contra del maltrato animal y todo eso, eso es obvio. Pero que nosotros necesitamos otra vida para, en este caso, sacrificar animales para consumir parte de lo que ellos tienen, que eso es biología. Eso es la biología, esa es la vida. Y ponerle pega a la vida o intentar modificarla nunca trae buenas consecuencias. Y hoy día, pues estamos asistiendo a ese tipo de espectáculos, como que decía antes, ¿no? Se le pone en el Nutri-Score una calificación brillante a refresco y tal, y sin embargo se le pone muy mal al aceite de oliva, al jamón, a la leche, cosas insensatas que este mundo, desgraciadamente, se está acostumbrando a ver, pero que, desgraciadamente, tenemos que seguir viendo. Pues la verdad que sí, estamos asistiendo ese espectáculo, pero el espectáculo bueno lo ha dado el doctor Escribano con esta charla. La verdad que nos ha dejado impresionados. Doctor Escribano, enhorabuena, enhorabuena por todo lo que está haciendo, por ese proyecto conjuntamente con la Fundación, y ojalá que sirva de mucho porque tanta sabiduría no puede caer en el vacío. Muchísimas gracias y un abrazo grande. Muchísimas gracias a vosotros, y animo, invitamos a la gente a que vaya este sábado, lo repito, sábado 7 de septiembre a 10 de la mañana, en el auditorio del recinto ferial de Pozo Blanco, a través de la Fundación Ricardo Delgado de Vizcaveno. Ahí estaremos y esperemos contar con la presencia de mucha gente. Muchas gracias. Muchas gracias.